Hoy vamos a recordar cómo hacemos el trazo de las letras que hemos trabajado. Empezamos por la letra L. Empiezo en el punto, cruzamos por el vértice, damos la vuelta y bajamos dos cuadrados y le hacemos la mano. Ahora vamos a hacer la letra A. Acordaros que para hacer la letra A empezamos por el punto, vamos al vértice, llegamos hasta el otro vértice, damos la vuelta dentro de ese cuadrado, pero tenemos que ir tocando todos los lados de la cuadrícula. Ahora vamos a hacer la letra E. Primero la mano, acordaros. Y ahora cruzamos el cuadrado y damos la vuelta dentro de ese cuadrado, tocando todas las paredes de nuestro cuadrado. Vamos a hacer ahora la letra P. La de papá. Empiezo en el punto al vértice, bajamos uno y dos y volvemos a subir por donde hemos venido. Ahora vamos a hacer la letra U. Empiezo en el punto al vértice, bajamos por la raya, volvemos a subir y volvemos a bajar. Y ahora vamos a hacer la letra O. Empezamos en el punto al vértice, hasta la mitad del cuadrado y ahí, si levantar el lápiz, damos la vuelta y hacemos la letra O. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!